Palabra de Leuco. Esta noche, Patricia Bullrich. Hay relación entre la corrida cambiaria y los cuadernos de las coimas. Además, ¿por qué sube el dólar? Un análisis a fondo del mayor trastorno de los argentinos. Y anuncio o cadena nacional. El giro comunicacional del presidente. Palabra de Leuco. Hoy, 22 horas por TN.